Bueno, no es fácil tratar de resumir en 60 minutos el trabajo de dos años, cierto, y hemos tratado, cierto, yo les pido, esta es la última partecita, agradezco, sé que de pronto estamos cansados, pero vamos a tratar de ser lo más didácticos en esta última partecita. Quisiera aclarar o mencionar en relación a los modelos, porque nos fuimos a la parte de propuesta. Lo que pasa es que dentro de la estructura conceptual, los modelos educativos como tal, están compuestos por la parte teleológica, quiere decir, donde se representa o se identifica todo lo que es la filosofía, los principios, los valores. Entonces, también dentro del modelo educativo, el modelo educativo también tiene el componente administrativo, donde se trabaja todo lo que es la gestión de los diferentes procesos que se manejan en una institución o en una organización. Pero también dentro de ese modelo educativo está escrito el modelo qué, pedagógico. Por eso nosotros dijimos, bueno, vamos a trabajar la parte de la propuesta. Y viene en esta última parte, que serían los procesos, ¿qué? Didácticos. Muy bien. Los procesos didácticos responden a la categoría de la didáctica. La didáctica como tal tiene una estructuración apoyada directamente a la pedagogía. La que le responde, le cumple, por así decirle, en ese conjunto de saberes y le permite desarrollar realmente el acto educativo como tal. Dentro de la orientación que nosotros trabajamos, lo hemos venido mencionando, trabajamos unos fundamentos. Los fundamentos filosóficos de la didáctica parten de que siempre ha existido una necesidad del ser humano por aprender. Dentro de la filosofía, dentro del fundamento epistemológico de la didáctica como tal, esta se ha considerado como una disciplina emergente de la pedagogía por su carácter normativo. Pero también desde el contexto epistemológico se considera ya una ciencia independiente por su carácter y su rigor sistemático. Otro fundamento que no podemos desconocer de la didáctica tiene que ver con la parte social o antropológica. Es decir, nosotros realizamos el accionar educativo formativo, lo realizamos a unas estructuras sociales dadas a una cultura, a una interculturalidad, a una diversidad del ser humano en un medio social. Y también no podemos desconocer el fundamento pedagógico que tiene la didáctica, que va a responder a esos modelos educativos, a esas teorías, a esos enfoques que la misma pedagogía le dice cómo vamos a realizar el accionar educativo. Y también responde a un fundamento psicológico, que realmente es el que le da más solidez a la didáctica, donde me identifica las características, necesidades, intereses a través de unas teorías, de unos principios para quién enseña y para quién aprende. Por eso mencionábamos allí unos fundamentos, unos principios. El proceso didáctico como tal debe responder a toda esa actuación dialéctica consciente que hace el docente para facilitar el aprendizaje del educando. Vuelvo a repetirlo, Márquez lo establece así, dice que es todas las actuaciones y dice consciente. Es decir, cuando yo voy a realizar, estoy frente a un proceso como tal de enseñar o aprender, lo debemos hacer ¿qué? Conscientes y con una intencionalidad. Hay unos principios que rigen este proceso didáctico, el principio de la sistematicidad, por el mismo hecho de ser estructurado, organizado. Y también responde a una integración entre la teoría y la práctica. También atendemos a una individualización. Aquí hablamos de esos principios de ese proceso. Y unos enfoques. Dentro de los enfoques de la didáctica, no podemos desconocer, así como la pedagogía y como cada una de estas categorías nos hemos conciliado y hemos analizado esos potenciales semánticos, los enfoques de la didáctica partimos desde el enfoque neopositivista, por ese rigor y esa interdisciplinaridad que tiene esta ciencia, con otras como son la psicología, la sociología, la filosofía, la antropología y la pedagogía como tal. También hablamos del enfoque sociocultural crítico. No somos ajenos a toda esa practicidad docente que se realiza y todas las variables, los indicadores que se desarrollan en el escenario educativo, llámese aula, llámese institución y que emergen a un contexto, que lo hemos venido mencionando también durante toda esta presentación. Bien, la parte de la didáctica siempre responde también, o el proceso didáctico responde a unas fases, a una planeación, a una ejecución y por ende a una evaluación. La planeación es la que a la cual estamos todos llamados cuando vamos a iniciar el proceso, que de pronto puede ser de carácter muy técnico y de pronto no nos gusta, pero es allí donde realmente vamos a determinar y a desarrollar ese acto y ese saber educativo. Y también hay una interacción entre esa práctica pedagógica y esos elementos que ya los voy a mencionar, o por ende para trascender a esos ideales formativos que son nuestros agentes educativos, al responder a unos perfiles, a unos compromisos y a unos retos. ¿Cuáles son esos compromisos dentro de ese proceso didáctico? Sin duda alguna estamos en la sociedad del conocimiento. Esta sociedad del conocimiento cada vez nos exige que la formación de los profesionales que tenemos a cargo en este nivel de educación superior, deben ser profesionales comprometidos, comprometidos a realizar unas transformaciones sociales, pero previo a esas transformaciones sociales se requieren unas apropiaciones de unos saberes y de un conocimiento que le permita posteriormente tener que esas herramientas para llegar a impactar a nivel personal, familiar, regional, local, el medio en el cual está inmerso y en el cual podemos decir ese es el profesional que nosotros estamos dándole a la sociedad. Bien, el proceso didáctico trabaja desde una dialéctica inseparable, que es la enseñanza y el aprendizaje. Por eso les decía, este es como, ¿cómo vamos a aterrizar y articular cada una de las categorías anteriormente expuestas? Porque realmente ese es el que nos dice, bien, ¿qué hombre vamos a formar? ¿Cómo lo vamos a formar? Y entonces es aquí donde decir, ¿cómo vamos a enseñar? Bajo que ya hemos visto algunos enfoques de la pedagogía que son necesarios y que de una u otra manera los vamos a trabajar durante todo el proceso. No nos podemos inscribir y decir, somos en un solo enfoque, ¿cierto? Porque las necesidades características de la población a la cual atendemos nos puede dar elementos diferentes a si nos inscribiéramos en una sola tendencia o enfoque. Muy bien, esa audidad didáctica de enseñar a aprender. La enseñanza, el aprendizaje, con unos pilares que están dados dentro del sistema educativo, que es el conocer, el hacer, el ser y el convivir. Y obviamente para un trascender educativo y por ende formativo. Bueno, vamos a ver entonces la enseñanza. Podríamos, se abordó desde los siguientes indicadores o subcategorías. ¿Qué teorías fortalecen la enseñanza? La enseñanza la podemos ver dentro de las teorías instruccionales y sistemáticas. La enseñanza como tal es una práctica social. Como práctica social nos exige o exige convicción. Si yo no tengo esa convicción de qué es lo que voy a enseñar, pues difícilmente. Exige capacidad, exige innovación, exige creatividad. Y obviamente dentro de esas teorías que nos apoyamos directamente desde las teorías psicológicas y sociales, tenemos las teorías instruccionales y sistemáticas. Y hoy en día se habla mucho y queremos apuntarle a la enseñanza por la comprensión. ¿Cuál es esa enseñanza por la comprensión? Esa enseñanza donde hacemos una integración de la realidad, ¿cierto? Con el saber para una transformación y una mejora en los procesos de cambio en diferentes contextos. Enseñanza para la comprensión. Ya les voy a mirar alguna correlación entre esas. De pronto van a decir, bueno, pero ¿cuáles son esas teorías instruccionales y sistemáticas? Sin duda alguna, yo sé que muchos de los que estamos acá hemos trabajado con aprendizaje que va relacionado, como les decíamos, esto es dialéctico, una teoría instruccional que tiene que ver con el aprendizaje significativo. Hemos trabajado aprendizaje significativo. El método de proyectos. ¿Cierto? Allí lo encontramos en esa enseñanza que es instruccional y sistemática. Vamos a ver también dentro de esas teorías, las asociacionistas para el aprendizaje. Trabajamos teorías como el conductismo. Sin duda alguna, ¿cierto? Que a veces lo relacionamos con la pedagogía netamente, ¿qué? Tradicionalista, el conductismo. Pero nosotros realizamos procesos conductistas. También trabajamos teorías cognitivas. Teorías apoyadas desde el cognitivismo constructivista. Y trabajamos también las teorías mediacionales. Estas teorías mediacionales están dadas por el proceso de la información. Hablamos allí todas las que tienen que ver con el conexionismo y conectivismo, que son realmente las nuevas formas de pronto de ver la enseñanza en la apropiación en esta sociedad del conocimiento. Hay unos enfoques que nosotros trabajamos y de una u otra manera siempre están presentes en ese proceso didáctico. El enfoque ejecutivo, el enfoque terapeuta y libertador. Consiste en cuánto optimizamos nosotros, cómo gestionamos ese proceso o ese tiempo que nosotros tenemos para dar lo que tenemos que desarrollar. ¿Cierto? Esa es la parte ejecutiva. La parte terapeuta. Este enfoque radica sencillamente en la aproximación que nosotros como docentes hacemos, como esos agentes directos de este proceso de enseñanza. Todos los espacios que generamos al estudiante para que genere su propia autonomía de aprendizaje. Y el enfoque libertador. Este es el más llamativo y quizás el que nos insta, es que debemos romper con esas rutinas, con ese tradicionalismo y con esas inscripciones a que hay una sola manera de qué, de enseñar las clases de pronto magistrales. Entonces, estos tipos de enfoques obviamente nos van a dar también diferentes tipos de qué, de aprendizaje. Cuando yo soy sencillamente, le permito el aprendizaje superficial al estudiante, es aquel que sencillamente lo toma por pasar qué, su materia. ¿Cierto? Recibe unos contenidos, presenta, da un informe quizás a través de algo que llamamos la evaluación y allí se queda. Pero no hay una qué, no hay una transformación, no hay un cambio de conducta, porque en eso consiste realmente un cambio de conducta, una modificación de pensar, de sentir de lo que debe ser cuando se está aprendiendo. El estratégico. Este es sencillamente aquel estudiante que nosotros, de acuerdo al enfoque que tengamos, el estratégico, este sencillamente dice, bueno, yo me apropio de ciertas estrategias de qué, de enseñanza o de aprendizaje, perdón, para facilitar todo lo que me interesa y sencillamente, pero eso depende también de qué, del estilo de enseñanza que yo le estoy proponiendo. Y él es el aprendizaje qué, profundo. Es aquel donde el estudiante cambia sus conductas, pero hace unos procesos de transformación con lo que recibe. Estilos de aprendizaje. Decíamos acá, cuando realizamos la parte dialéctica de enseñar, a veces desconocemos mucho eso como docentes. No entendemos que nuestros estudiantes aprenden de qué, de diferentes maneras. Y que en nuestra aula de clase vamos a tener estudiantes teóricos, activos, pragmáticos y qué, reflexivos. Pero igual eso también me debe, que tengo que tener unas estructuras abiertas de enseñanza. Una capacidad de investigación a dar, atendiendo esas características e intereses de estos estudiantes y debemos generar unas preguntas abiertas y dialécticas también para que se realice esto. Muy bien, ¿cómo concebimos entonces la enseñanza y el aprendizaje en la UNAC? Bueno, la enseñanza como un proceso sociocultural, intencional. Si no lo hacemos de esa forma, pues estamos haciendo acciones que no contribuyen a los procesos formativos como tal. Vivencial. Yo tengo que, se ha mencionado durante toda esta presentación, también el protagonismo, el rol que cumplimos como docentes, ¿cierto? Si yo no vivencio, si no tengo esa experiencia propia de lo que voy a impartir, ¿cierto? Pues difícilmente la receptividad no va a tener la suficiente connotación. Dinámica, reflexiva, sistemática, participativa y debe ser la enseñanza de qué carácter, ética. Aquí volvemos a todo lo que, esa concepción de docente, esa concepción de hombre como tal, donde la ética, la estructura, ese marco de nuestros principios, de nuestros valores debe estar allí. Que exija la interpretación de realidades, ¿qué? Educativas y formativas. Nos exige, no es opcional, porque obviamente las demandas, los retos, los compromisos que tenemos con la sociedad, con el medio, nos determina que para eso es que debemos formar estos profesionales. Y el aprendizaje como un proceso de construcción de qué? Autonomía, subjetiva de quién? Aprende, con un carácter significativo, crítico, participativo, que requiere la apropiación de lo aprendido para resolver qué? Problemáticas en diferentes qué? Contextos. Todo lo que enseñamos debe terminar en dónde? En esta última parte. Responder a qué? A problemáticas en los diferentes qué? Contextos. Personal, familiar, local, nacional, etcétera. Bien, vamos a ver los componentes del proceso didáctico. Bueno, el componente lo empezamos con por qué se aprende y por qué se enseña, ¿cierto? Allí vamos a hablar de unas competencias, los desempeños y obviamente esos logros que se esperan tener de cada uno de nuestros educandos. ¿Por qué enseñar? ¿Cuáles son esos ideales educativos? ¿Qué nos mueve? ¿Cuáles son realmente la filosofía que nosotros en la cual nos hemos inscrito en una formación ético-cristiana si realmente la cumplimos? ¿Por qué? ¿Qué enseñar? ¿Qué enseñar y qué aprender? Allí tiene que ver con todo ese sistema de conocimientos y toda esa estructura de actitudes, de habilidades y destrezas que debemos fortalecer también. ¿Cómo aprender? A través de métodos, estrategias y las actuaciones o las actividades que nosotros propongamos. ¿Con qué aprender? Los medios educativos, con qué enseñar medios y recursos, perdón. ¿Dónde aprender? En los diferentes qué? Ambientes educativos. Bueno, ¿quién? ¿Desde dónde vamos aquí a hablar? De la parte del docente. ¿Quién enseña y quién aprende? Ya lo hemos mencionado también. Entonces, ¿aprende el educando? ¿Aprende quién? El estudiante. Aquí también es el aprendiz como tal. ¿Enseña el docente, el profesor y el qué? El maestro. ¿Cumplimos diferentes qué? Roles. Académicos, que son los cuales todos estamos inscritos y participamos desde un proceso de planeación. Los pedagógicos, que ya tiene que ver es con la manera, el estilo, el enfoque, ¿cierto? Como nosotros transversalizamos ese saber, esos saberes que tenemos. Los roles didácticos, tiene que ver también con cómo yo les enseño a mis educandos o cómo ellos aprenden también. Lo técnico, con qué me estoy apoyando y obviamente con esas funciones o esos roles laborales que trascienden en cada una de las tareas que realizamos también. Para el docente, hay unos roles directivos, pedagógicos, didácticos, perdón, expliqué anterior, estaba mencionando, eran los del maestro. El estudiante responde a un perfil, a unos perfiles vocacionales, ocupacional y profesional, que todos debemos conocer cada vez que vamos a realizar un proceso de enseñanza, ¿cierto? ¿A qué perfil debo responder, cierto? ¿Qué saberes, qué actividades, qué procesos voy a posibilitar para desarrollar cada uno de estos perfiles del educando? Y también dentro de los docentes, nosotros debemos ser muy consecuentes con nuestro perfil disciplinar, con ese perfil investigativo que se nos exige y con ese perfil, ¿qué? Pedagógico. Ante todo, esta parte es muy importante. A veces sí, trascendemos, somos muy buenos y por decir excelentes en nuestro saber, ¿qué? Disciplinar. Pero desconocemos el qué, el saber pedagógico. Y entonces es allí donde hay unas tensiones, fracturas y realmente no estamos cumpliendo como debe ser este proceso. Entonces, ¿por qué aprender y por qué enseñar? Bueno, ¿por qué aprender? Sin duda alguna hay un sinnúmero de motivaciones internas y externas que tienen nuestros educandos y de que nosotros debiéramos entenderlas, interpretarlas y tratar de concretizarlas también en lo que les proponemos. Hay unos objetivos de carácter personales, objetivos de carácter educativo, que es la que nos permite decir hasta qué es lo que pretendemos desarrollar. En este caso es ese componente holístico que esperamos desarrollar en el ser humano. Esas necesidades, aspiraciones y qué, y esas metas. A veces pensamos que es solo yo tengo mi saber disciplinar, pero desconozco qué. Qué necesidades, qué aspiraciones y qué metas deben cumplir qué, nuestros educandos. Las competencias. Nos ajustamos dentro de esa fundamentación legal a lo que se nos pide también, a unas competencias básicas, genéricas y específicas que están dadas desde los lineamientos del Ministerio de Educación. Discúlpeme, ahí también me faltó las competencias laborales, porque de una u otra manera también en los diferentes escenarios o ambientes de aprendizaje que se ofrecen en esta institución también se deben privilegiar las competencias laborales. Sobre esto, pues está explícito en el documento, pues no quisiéramos detenernos. ¿Por qué enseñar? Aquí es qué ideales. La palabra es ideal, ¿cierto? Si ya nosotros comprendemos, entendemos nuestra responsabilidad en la parte formativa, a ese ideal de hombre que esperamos tener con esa solidez y esa posibilidad que queremos que él sea perfectible, ¿cierto? Educable en cada una de sus dimensiones. Hay unos filosóficos, obviamente, ¿qué tipo de pensamiento nosotros estamos desarrollando en nuestros educandos? Pensamiento creativo, innovador, lógico, pensamiento autónomo, epistemológico. ¿Qué tipo de interdisciplinaridad generamos en cada una de las actuaciones y saberes que nosotros impartimos? La parte axiológica, los valores. ¿Qué tipo de valores también trabajamos? Socioculturales. Es decir, ¿cómo articulamos esto con el medio local? Bueno, aquí qué aprender es aprender a pensar, vivir y aprender a qué? Hacer. Tiene que ver con todos esos elementos culturales, son esos saberes y disciplinas que tenemos para orientar realmente y alcanzar los objetivos formativos que tenemos para nuestros educandos. Entonces, esas disciplinas se traducen en esos conocimientos y en esos conocimientos los trabajamos en la parte conceptual que tiene que ver con las teorías, leyes, enfoques, tendencias que trabajamos en cada una de nuestras qué? Disciplinas. Esto lo hacemos, solo que a veces nos quedamos solo con eso, con la parte qué? Conceptual. Pero también hay que trabajar la parte qué? Procedimental, que son todas también las, cómo fortalecemos las habilidades y las defresas de los educandos. Y la parte qué? Actitudinar. Sus hábitos, sus actitudes, sus principios y obviamente también sus qué? Sus valores. Todo eso lo debemos qué? Enseñar. Bien. Las metodologías. Cómo enseñar? Cómo se aprende? Qué métodos privilegiamos o proponemos dentro de ese proceso? Vuelvo y les digo, nos apoyamos en las teorías psicológicas mencionadas previamente, las mediacionales, las asociaciones cognitivas, donde debemos fortalecer un aprendizaje significativo, colaborativo, autónomo y participativo. Atendiendo a eso entonces utilizaremos el tipo de metodologías, métodos de racionamiento, inductivo, deductivo, lógicos, simbólicos. Métodos problémicos, estudios de casos, situaciones, perdón, actuaciones situadas, se trabaja simulaciones y también utilizaríamos mucho los métodos qué? Expositivos, trabajos, generalmente trabajo grupal, allí se orienta mucho esta partecita. Es seminarios, está en estos métodos. Las estrategias. Los expertos dicen que las estrategias son todos los procedimientos, actividades, actuaciones, que tanto el educando como quien, como el estudiante, tiene a bien para realizar este proceso. Entonces, hablamos de una enseñanza instruccional, estrategias, perdón, instruccionales de apoyo, de metacognición. Estas últimas son las que de pronto estamos muy familiarizados, quizás ya le hemos dado un poco más de realce. Estas estrategias de enseñanza, todo lo que tiene que ver con el cómo manejamos la información. Tenemos un sinnúmero de información, las redes semánticas, los mapas conceptuales, allí entran dentro de ese tipo de estrategias y cómo planificamos y cómo aproximamos toda esa información que tenemos y cómo la transversalizamos para la resolución de problemas. También tenemos estrategias de aprendizaje, hay estrategias de elaboración que el estudiante realiza y que le hacemos. Tenemos desde tomar una nota, subrayados, trabajamos también de ensayo, que es toda la que fortalecemos allí, las actividades de argumentación. Tenemos de organización de la información y también unas actividades, unas estrategias afectivas. Es decir, qué le insta al estudiante y también qué le motiva, ¿cierto?, para mejorar su proceso de aprendizaje. También tenemos un sinnúmero de actividades, ¿qué?, académicas, que son todas en las que están inmersos nuestros, ¿qué?, nuestros estudiantes. La participación, nosotros aquí entra la relación que hay entre la parte curricular y a lo que nosotros le decimos lo no, ¿qué?, curricular. Todo lo que está establecido dentro de la estructura curricular entra en lo académico. Las actividades, ¿qué?, motivacionales. Todo aquello que el estudiante también, ¿qué?, tome para fortalecer, ¿qué?, su proceso de aprendizaje, sus experiencias significativas. Y sin duda alguna, las estrategias, ¿qué?, actividades, perdón, pedagógicas que son las que nosotros les proponemos para mejorar su proceso de aprendizaje. Con qué aprender, obviamente tenemos unos medios y unos, ¿qué?, unos recursos. Para el caso de esta propuesta, todos los didácticos, bibliográficos, partimos acá desde las colecciones de hemeroteca, las bases de datos, los tecnológicos, los físicos y los recursos, ¿qué?, humanos. Todo aquello en la cual nosotros nos apoyamos es determinante, no solo escribirnos, miren la variedad de… y allí también están, en el texto los explicamos. Los medios educativos, audiovisuales, informativos y tecnológicos. Allí, perdón, en los tecnológicos tenemos informáticos también, entre los recursos tenemos el apoyo que tenemos en nuestro campus, ¿qué?, virtual, que está ubicado en esa parte de recursos. Ambientes educativos, tiene que ver con los contextos, nosotros solo enseñamos en el aula, ¿en dónde más enseñamos?, hay diferentes contextos o ambientes de aprendizajes. Tenemos tiempos y tenemos, ¿qué?, espacios y también tenemos entornos, desde el entorno familiar, el entorno eclesiástico, el entorno institucional, el entorno, digamos, que nos generen los espacios culturales. Entonces, ¿todo eso se convierte en qué?, en esos entornos y también son ambientes de qué?, de aprendizaje. ¿Dónde se aprende? Entonces, ambientes de aprendizaje y ambientes, ¿qué?, de enseñanza. Como les mencionamos, dentro de unos tiempos y unos, ¿qué?, espacios. Todos aquí trabajamos con escenarios de práctica, la mayoría, ¿cierto?, allí están. Y, obviamente, esos son también, desarrollan, cada uno, cada uno tiene su propia, ¿qué?, de su propia metodología, sus propias estrategias. Proponemos diferentes, ¿qué?, actividades y tienen, obviamente, unos objetivos particulares. ¿Cuándo?, ¿qué secuencias?, ¿con qué secuencias enseñamos y aprendemos? Hablamos de unas mediaciones, ¿qué?, pedagógicas. Esas mediaciones son esos momentos o actuaciones, esa es la interrelación que nosotros debemos tener con la realidad y la manera como conectamos al estudiante con el aprendizaje y también nosotros como docentes, cómo nos conectamos o cómo interrelacionamos con otros momentos, como lo dice allí, con unos momentos de enseñanza-aprendizaje. Están todo lo que son y que se realizan actividades sincrónicas y actividades, ¿qué?, asincrónicas. Lo sincrónico, ¿qué es lo asincrónico? En el tiempo, ¿qué?, real. Son todas aquellas actividades que podemos hacer en el tiempo real, como por ejemplo, el profe me mencionaba. En un mismo tiempo, perdón. Entonces, sería… La clase, que es ese momento, ¿cierto?, es un momento dialéctico trascendental. Eso es una clase trascendental porque es donde hay un intercambio de qué, de unas experiencias, de unos saberes, de unas actuaciones, ¿cierto?, para alcanzar unos propósitos y desarrollar unas competencias. Y una videoconferencia de carácter, ¿qué?, sincrónica. Y las actividades o mediaciones de carácter asincrónico, ¿cuáles serían? Fuera del aula. Podemos hablar aquí de las tutorías, ¿cierto? Todas las tutorías las encontramos en esta parte de mediación asincrónica. Y, por último, como medio para verificar el proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos la evaluación, que es la que nos determina realmente cómo vamos a qué, a determinar qué se aprendió y cómo enseñamos nosotros, ¿cierto? Si fuimos eficientes, eficaces, si tuvimos la intencionalidad, si trabajamos con esos ideales formativos y se van a generar esos procesos de transformación que tanto se requiere para esa sociedad. La evaluación en la UNAC se concibe de carácter permanente, continua, integral, integradora y también es de carácter netamente, ¿qué?, formativo. Allí, pues, tenemos dentro de la evaluación, estamos conscientes como grupo que tenemos que, se debe, Pastor, generar otro momento de investigación para poder articular hoy en día entre esa enseñanza comprensiva o esa, se nos habla mucho de la enseñanza por competencias, ¿cierto? Ese aprendizaje por competencias para poder responder a una evaluación, ¿por qué? Por competencias, porque todavía pues no tenemos como esa propuesta como tal. Muy bien, eso es lo que nosotros tenemos para presentarles en lo que es la ruta del proceso de esta propuesta pedagógica y pues es el momento, Pastor, no sé si el espacio para las preguntas, inquietudes que hayan surgido a lo largo de esta presentación. Bueno, como ustedes pudieron apreciar, realmente es un aporte muy valioso el que hicieron estos investigadores e investigadora de estos grupos de investigación a la UNAC. Creo que la Facultad de Educación sacó su esencia, sacó, ¿cierto?, todas sus fortalezas y pudieron trabajar de una manera, diría que interdisciplinaria, pero muy complementaria para poder hacer esta interesante propuesta. Yo creo que todos hemos quedado desafiados. Los cuatro componentes del docente aquí en la UNAC. Primero, un componente cristiano, ¿cierto?, eso es clave, no necesariamente adventista, pero sí un componente cristiano. Un docente que no logra no encuadrar en ese componente cristiano pasa como lo de la propaganda, está en el lugar equivocado, porque ese es un componente importantísimo. El componente institucional, el que tiene que ver con nuestra filosofía, con nuestra misión, tiene que identificarse con ese componente institucional. El componente del saber, y ese pues todos ustedes lo poseen, el de su disciplina, el de su conocimiento, el de su formación académica, pero también el componente pedagógico. Es decir, que aunque no seamos magíster o doctorados en educación como este grupo de magíster y de doctores en educación que escuchamos, aunque nuestra disciplina sea de otras áreas, del área de ingeniería, del área de salud, del área administrativa, si enseñamos debemos desarrollar ese componente pedagógico, porque esa es la esencia de nuestro quehacer y debemos ser responsables con ese trabajo que hemos asumido y dar lo mejor en ese campo. Y en fin, hay tantas cosas valiosas, importantes, qué definiciones tan lindas las que este grupo generó para definir qué es pedagogía, qué es enseñanza, qué es aprendizaje en la UNAC. Ahí en el sistema de investigación tenemos también nuestra propia definición de qué es investigación. Y creo que todas esas definiciones ponen en evidencia el fruto intelectual tan importante que se genera aquí en todos estos procesos de construcción del conocimiento. Gracias. 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 Gracias.